¡Muy buenas amigos! ¿Qué tal están? Espero que muy bien. Bienvenidos a mi canal y bienvenidos a un nuevo video. Amigos, pues vamos a continuar con la carrera de El Bicho por la famosísima Liga Mexicana. Así que vamos allá. Vamos a darle próximo partido y vamos contra el Tapatiao. Ok, vamos a darle patada inicial y vamos a ver qué tal. Vamos a ver qué tal está. ¿Qué tal nos va? Ok, aquí vamos a darle aquí. Y creo que... Así, acá. ¡Ah! ¡Poste! ¡Otra oportunidad! ¡Ah, mira! ¡Uy! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! Ya tenemos el empate, ¿eh? En la primera fue poste, pero... ¡Buena! Ok, aquí va a ser un pase... ...bombeadito. ¿Tenemos algún compañero aquí? No. Así que vamos a tirar. A tirar fuerte. ¡Contrarremate! ¡La tiene Toño! ¡Que diga! ¡La tiene el bicho! ¡Gol del bicho! ¡Gol del bicho! ¡Sí! ¡Ja, ja, ja, ja! Ahí está. Oye, menos mal que estaba ahí para... ...para empujarla, ¿no? Ok. Vamos a pasársela a este. Aquí a nuestro compi. Aquí vamos para acá. Y... ...la tiene difícil esta, ¿eh? Mira, se la voy a pasar... ...le voy a pasar a Sella. Ah, mira, sin querer... ...sin querer le cayó a este. Así que vamos a reventarla. ¡Fuu! ¡Fuuu! ¡Gol! 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 ¡Buen gol, eh! ¡Buen gol! ¡El toqueteo! Ok, aquí va a ser... ...centro. ¡Ay, muy largo! Muy, 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 muy largo. Hay que darle... ...hay que darle... ...hay que darle... ...menos potencia. Ah, mira, sin querer cayó este. ¡Gol! ¡Bien! ¡Gol! 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 Ok, sigamos en primer lugar... ...y en segundo lugar... ...la escala. Ya nos separamos, ¿eh? Ya... ...ya nos separamos del... ...ok... ...y vamos a jugar... ...los eventos... ...para ir subiendo... ...de nivel. Hay unos que están fáciles. ¡Ahí está! Tengo que con ese subimos de nivel, ¿eh? No, no, no... ...no ya habíamos, este... ...pensé que ya había subido un nivel. ¿Y ese qué? ¿Será que le tengo que pegar? No, ¿verdad? Tengo que meter gol. ¿Por qué está de espaldas? Ok, solamente están... ...solamente están para estorbar. Bueno. Vamos, vamos con el próximo... ...partido... ...y vamos contra... ...el Monterrey. ...y... ...y... ...que chota rápido. Uy, se va para arriba. ¡No, buena, eh! ¡Golazo! Pensé que la volaba, ¿eh? Pensé que la volaba. Ya tenemos el empate. ¡Golazo! Dice... Ayuda a nuestro portero a hacerla salvada. Ah, mira, también vamos a hacer el portero. ¡Uy! ¡Buena! Ok, la victoria ya la tenemos, ¿eh? O sea que también tenemos que... ...jugar... ...nada, esta tiene que ir... ...esta tiene que ir bombeada. Muy duro. Muy, muy duro. Entonces vamos a ponerla en un... ...ochenta, no un noventa, a ver. ¡Buah! Se la dimos al portero. ¡Ja, ja, ja! A ver. Está en un noventa y cinco. ¡Entra! ¡Buena! ¡Buena! ¡Ganamos, ganamos! Ok, seguimos en primer lugar, ¿eh? Seguimos en primer lugar. Seguimos en primer lugar. Seguimos en primer lugar. Seguimos en primer lugar. ¡Ah! ¿Todavía fue puede? ¡Buena! ¡Ja, ja, ja! Oye, qué bien. Si acabamos de darle un poquito de... ...chanflesito. No, se la para. ¡Uy! Pensé que la paraba, ¿eh? ¡Buena! ¡Ah! La jugada. ¡Ah! ¡Ah! ¡El portero! Bueno, bueno, bueno. Está bien, está bien, está bien, está bien. Nos quedamos con el siguiente. Le tengo que pegar a eso. ¿Será que con simplemente pegarle? ¿O tiene que ser en el centro? ¡Ah! Tiene que ser en el centro, ¿eh? ¡Ojo, eh! Tiene que ser en el centro. ¡Puf! No, hay unas bien complicadas, ¿eh? Hay unas bien complicadas. A ver, en 72. No, menos. Tiene que ser como 50. Tiene que ser como 50, más o menos. Aquí no ganamos nada. Vamos con el tercer partido. Dice, nuevo refuerzo desbloqueado. Oportunidad de recibir. Prueba gratis. Ya ni me fijé contra quién íbamos, ¿eh? Ya ni me fijé contra quién íbamos. Ay, papá, dejaste descubierta esta zona. ¡Uy! Bueno. Menos mal estaba mi compañero ahí, porque... ¿Cómo fallé esa, eh? Pero es que le pegué... Le pegué muy... Le pegué muy abajo. Le pegué muy abajo. ¡Ah! No era así. No era así, entonces... Aquí así. Y aquí. No. Ya no me están dando rebolinar, ¿eh? Así que ojo, ¿eh? El empate lo tenemos. Todavía. Ah, mira. No puedo. Tiene que ser... Tiene que ser justo... Aquí. Vamos a dársela aquí a la estrella. Mira. Métela, compañero. Métela, métela. Métela, métela. Bueno. Ya tenemos la victoria, ¿eh? Ya tenemos la victoria asegurada. Ya tenemos la victoria asegurada. Ok, ya te vi. Ya te vi. Y ya te vi. Dale, 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 dale. ¡Oh! Buena. Buena, 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 buena. Bueno, ahí está mi compia, ¿eh? Para meterla. Ahora sí estamos en... Número uno. Ya nos separamos del... Ah, bueno, pero es que el trascalar... Ah, no, sí, sí, sí. Vamos ganando. Ok, pues ganamos. Vamos a hacer los eventos. Vamos a hacer los desaf... Los eventos, perdón. El diez... Ah, es que si no... Si no hago tan siquiera una... Entonces es... Habíamos quedado que era como cincuenta. Anda, cincuenta. Cincuenta. Bueno, aquí... Ah, mira, con que lo tires. Oh, mira. Con que lo tires, cuenta. Ah, mira. Pensé que había que darle en el centro. Bueno, aquí son bombeaditas. A ver, en sesenta. Sesenta y seis. Ah, y le di sin querer. Tiene que ser menos. Tiene que ser menos. Un cuarenta. Cuarenta y cinco. Ahí está. Cuarenta y cinco. A mí me pasó un poquito, pero igual... Igual entra. Igual entra. Pues nada, ahí está. Vamos a ver cómo... Cómo vamos en... Partidos y... Tabla. Vamos en primer lugar... Con dieciocho puntos. Y el Tlaxcala... En segundo lugar con dieciséis. Y el Tapatío con quince. Bueno, ahí vamos, eh. Ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. Ahí la llevamos. Así que... Nada, vamos a dejar por aquí el video del día de hoy. Espero que... Les haya gustado. Si fue así, por favor, regálenme... Un bonito like. Suscríbanse si no están suscritos para que no se pierdan. Ninguno de los videos que estaré subiendo próximamente. Y si ya están suscritos, por favor... Activen la campanita para que YouTube les notifique cada que suba un video. Y pues nada, chicos. Nos vemos. Hasta la próxima. Adiós.